¡Oh! Dos pa' uno, tío. Dos pa' uno, hermano. ¡Dios! ¡Nos van a rebotar! ¡Nos van a rebotar! Pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Free Fire. Hoy les presento la batalla más esperada de la historia del juego. ¡Hombres contra mujeres! ¡Pibes contra pibas! ¡Chicos contra chicas! Hoy nos enfrentaremos dos equipos. Uno de cuatro hombres, Axis Piso y Alexito. Y uno de cuatro mujeres. ¡Somos todos insanos! Menos yo, que de insano solo tengo la skin. Y es que hoy se decidirá quién es mejor en Free Fire, los hombres o las mujeres. ¡Atención que vamos a hacer la batalla en el vídeo! Si eres hombre, deja tu like. Si eres mujer, deja tu comentario. Este vídeo tendrá más likes que comentarios. ¡Se los dejo a ustedes! ¡Cuando dispare al aire, comenzará la batalla más esperada que nadie ha hecho pero que hoy se decidirá! ¡Esto empieza cuando yo dispare al aire! Espera, no, 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 no dispare. Se ha disparado. No sé, bueno, vámonos. No escuché el disparo. ¡Bueno! ¡Uno pa'l peso! ¡Pero si yo no sé jugar! ¡Qué caos! ¡Si yo no sé jugar de ser tiguel! ¡Cabeza! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, madre mía! Me está pegando dura, ¿eh? Me está pegando dura. Tengo que bajarme a esta chavala, ¿eh? Una por aquí. ¡No! ¡Vamos ganando de momento los hombres, ¿eh? ¡Los hombres vamos ganando! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pero que estoy muy pequeño, tío! ¡Otro más! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Los hombres empiezan fuerte! Les puedo asegurar que he elegido algunas de las mujeres más insanas de mi clan. ¡Alguna es gran maestro! ¡Otra se para muy duro! ¡O sea que! ¡Cómo os ganemos, chicas! ¡Esto no puede quedar así, eh! ¡Al menos! ¡Esto no podemos ganar 7-0, eh! ¡Esto sí que no! ¡Bueno! ¡Para el lobby! ¡Pero esto qué es! ¡No, no, 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 no! ¡Se bajaron el éxito! ¡Cuidado, eh! Por ahí hay uno al fondo. Creo que... Pero es jugador de verdad. Sí es jugador de verdad. La hip hop. ¡Ojo porque nos van ganando de una, eh! ¡Nos van ganando de una! ¡Buena, buena, buena! ¡Pared por aquí! ¡Qué caos, eh! ¡Buena, le quité mucho! ¡Le quité mucho a esta! ¡Buena, palpiso! ¡Dale, dale, 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 dale! Ahora sí que sí, estamos empatados. 3-3. Se bajaron a una de las... De los nuestros. Una de las nuestras. Y es que ya me quiero cambiar de equipo, eh, gente. ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Le dejo pisado! ¡La MP40! ¡Cuidado que me matan! ¡Ya está! ¡3 para 1, 3 para 1! ¡Puede ser un 2-0! ¡Puede ser un 2-0, eh! ¡No! ¡Se lo bajaron! ¡Cúbrele, cúbrele! ¡Eso es, eso es! ¡Yo llego, yo llego, yo llego! ¡Uy, cuidado, 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 eh! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No! ¡Revívele, revívele! ¡Buena, buena, buena! ¡Dios, se está parando muy duro, eh! ¡Dios! Nos ha dado... Casi... Nos ha bajado como 4 veces, hermano. Bueno, gente. Empezamos 2-0. Cuidado porque... No esperaba... No esperaba empezar también, eh. No esperaba empezar también. Ojo que llego por aquí. ¿Lego por el tras? ¿Lego por el tras? ¡Al piso! ¡Me dieron entre las 3! Pero si eso es todo un sueño. ¡No, broma, loca! ¡No, me reventaron! ¡No, ya está! 3 para 1, 3 para 1. ¡Tenemos hecho la ronda! ¡No! ¡Que se los hace a todos! ¡Se los hace a todos ella, eh! Cuidado, cuidado porque se ha cubierto. Vale, revive, revive. Buena, 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 buena. Hay que asegurar, hay que asegurar, eh. Hay que asegurar, hay que asegurar. Tiene muy poca vía en general nosotros, eh. Está asesinando todo. ¡Uh, pero mal! 3-0, dale. Aquí se juega todo tal cual. Vamos a por todo. Aquí, si se gana 7-0, se gana 7-0. Gente, esto es para ver el nivel real y no vamos a dejarnos ni hacer cosas raras, ¿vale? Así que vámonos. Quedan de momento... ¿Dónde están? No veo a nadie, eh. Hay que ir juntos. O sea, hay que ir con cuidado porque si nos metemos entre 4 nos revientan fácilmente, ¿sabes? Hay que ir con mucho cuidado en ese aspecto. ¡Que buena! Cuidado que tengo a alguien aquí. Cuidado, eh. Cuidado, 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 eh. Tiro a Locke y a correr. ¡Que buena! 120 a la cabeza. 143. ¡Pero bueno! ¡Otro más! ¡Y para el lobby! ¡Para el lobby! ¡Qué buena, Crick! Ahí está. Estamos parándonos re duros, hermano. Ok, 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 ok. Aquí sin trampa ni cartón. ¡Vamos, Axis! Vale, llegamos 3 para 1. El problema es que estamos llegando todo el rato 3 para 1. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡No! Tiene los angelicales, tiene los angelicales, eh. Vale, cuidado, cuidado. ¿Dónde están? Yo no veo a nadie. Aquí detrás. Buena, cuidado. ¡Qué buena! 130, creo que no he contado, eh. No ha contado, no ha contado, no ha contado, no ha contado. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Se baja uno de los nuestros! ¡Ojo! ¡Buah! ¡La que me ha pegado, eh! ¡La que me ha pegado, eh! ¡Buena! ¡No! Me bajó, pero es que éramos 3 para 1. Gente, lo que está pasando... Creo que estamos jugando más en equipo nosotros que ellas, eh. ¡Empieza la quinta ronda de momento! ¡Bastante bien empezamos! Cuidado porque hay que ir juntos. La clave es que yo creo que estamos haciendo mejor en equipo. Pero claro, es que ahora, por ejemplo, no nos estamos metiendo como locos, sino que estamos esperando en vez de ir uno solo a por las cuatro. Estamos esperando y yo creo que esa es la clave para ganar. ¡Ojito! ¡Vamos dos a por una! ¡Pura táctica! Eso es, le quito bastante. Buenísima si se juegan los PvP 4 para 4. Vale, me voy a meter aquí. Cuidado, nos movemos de un lado a otro. Cuidado, eh. Me han pegado por ahí por atrás, bien. Vale. Cuidado, está aquí dentro, está aquí dentro. Reventamos, reventamos, reventamos. Dos para uno, dos para uno. Tenemos ventaja. ¡Cuidado! ¡No, no la vi! ¡No la vi! ¡Ayúdenme! ¡Pared! ¡Pared! ¡No, me bajaron! ¡Ojo que tienen muy poca vida los nuestros! ¡Ojo que tienen muy poca vida los nuestros, eh! ¡Se pueden llevar la ronda las mujeres, eh! ¡Ojito, loco! ¡Ay, Axel para el lobby! ¡Nos la ganan, loco! ¡Nos la ganan! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tú puedes, loco! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Se confundió con la ESL! ¡No, loco! ¡Cuatro, uno! ¡Empieza la remontada, hermano! ¡Cuatro, uno! ¿Será que empieza la remontada de las mujeres, chicos? ¡Vamos a por todo de momento! ¡Lo han hecho bastante bien! ¡Yo creo que vamos a ir full MP40 y listo! ¡Uf! ¡Se están acercando ellas a lo loco, eh! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡No di nada ahí, eh! ¡No di nada, eh! ¡Yo porque este mapa es bastante malo para jugar PvP! ¡Ah, no le quité nada! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Vamos! ¡Ay! Están jugándola bien. Ahora ellas la están jugando bastante bien, eh. ¡No! ¡No me tendría que haber metido, no me tendría que haber metido! ¡Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo mejor, eh! Porque nos metemos y estamos contra cuatro. No veo nada. Es que no veo nada, te lo juro, eh. ¡Fallé! Se ha bajado uno de los nuestros, eh. Cuidado, eh. A ver si me puedo bajar a ella. No, no, no pego nada, no pego nada, no pego nada. No estoy pegando nada, eh. ¡No! ¡Hermano! Tres palos, tres palos, eh. Cuidado, eh. No, hermano, ahora están empezando a pillar. Ojo que todavía no remontan. Están empezando a pillar, eh. ¡No, no, 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 no! Buen juego ellas, eh. Cuidado, vale, somos dos, eh. Ellas tienen Skyler, gente. Dije que cualquier personaje se valía y que si querían poder usarlo. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Rematamos. Es importante rematar. Porque si no la reviven, ya somos dos palos, eh. Ya somos dos palos. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, eh! Yo creo que ahí ha estado la partida, eh. ¡No! ¿Vale? Es que ni pegando todo rojo, eh. Ni pegando todo rojo, eh. ¡Está intenso esto! No voy a entrar en esa batalla, que se peleen entre ellos. ¿Vale? ¿Me acerco? ¡No! Dos pa' uno, tío. Dos pa' uno, hermano. Gracias, gracias. ¡Dios! ¡Nos van a remontar, nos van a remontar! ¡No! Las pibinias estarán orgullosas, eh. Estas sí les representan. ¡Somos hombres! ¡Somos hombres! ¡Hay que intentar ganar esto! ¡Sí o no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, yo no soy el mejor en PvP. De hecho, yo creo que ya la mayoría son mejores que yo. Porque yo juego bastante mal. Me infiltro, eh. Pero bueno, creo que está bastante igualado el combate, eh. No tenía que haberme infiltrado, ¿ves? Esto es un error. Se me abre el inventario, cuidado. Esto es un error. Hay que ir juntos porque si no... Si no, esto se sale mal, eh. Vale, aquí creo que tengo dos. Nada, yo contra dos no puedo. Vale, viene por detrás la gente. Bueno, podría intentarlo. Están, de hecho, con Desert Eagle por detrás, eh. Cubriéndome. Fallé. Están cubriéndome con Desert Eagle. Esa es buena, eh. Esa es muy buena. Buena Skyler Creek. Buena Skyler Creek. Tengo con la Hip Hop, eh. Nada, nada. Creo que no tengo por qué estar haciendo esto. Estoy contra dos. Vale, ahora. Ya llegaron, mis amigos. Ahora sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se los ha bajado, creo, eh. Es un acto doble. Buena. Ahora sí, gente. Así se juega. Así es como se tiene que jugar con táctica. No podemos ir a lo loco. Solo queda una, eh. Solo queda una, eh. Cuatro para una. Cuatro tíos. A por la tía. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está. Cinco, dos. Se les acabó la buena racha. Nos ponemos a dos para la victoria. A solamente dos, loco. Y tengo muchas ganas, gente, de ver quién ganó en el vídeo. Si los chicos o las chicas. Likes o comentarios. ¿Qué habrá más número de likes y ganan los chicos? O de comentarios y ganan las chicas. A ver, yo sé que las chicas tienen ventaja porque pueden poner 50 comentarios cada una. Pero, eh... Pero bueno, es que me ven menos chicas que chicos. Entonces yo creo que ahí es como se balanza un poco para que esté igualado. Porque si no, ganarían los chicos. Así que vamos, 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 vamos. Cinco, dos. Vamos, basta de chachara. Basta de chachara. De momento ya se ha bajado a una. Muy buena. No sé dónde están, eh. No sé dónde se han escondido. Ah, están aquí detrás. Dieciocho. Nada. Madre mía. Madre mía. Agáchate. Pon ahí el pompis. Que te he metido una tremenda. Buenísima. Qué buena, loco. Cuatro para dos. Se nos pone a favor el PEP, amigos. Se nos pone a favor el PEP. Creo que se puede ganar, eh. Vamos. Vamos. Buena. Dale. De momento los pibes están demostrando más nivel, chicos. Es que no puedes ganar una chica 7-0. No, no. Aquí de verdad. ¿Quién se le da mejor a Free Fire? ¿A los hombres o a las mujeres? Aquí venimos a jugar y a darlo todo, amigos. Esas tonterías de cristal de ahí no puedes ganar. No, no, no. Aquí venimos a por todo. Aquí venimos a por todo. Y nos vamos a llevar la partida 7-2. Vengan aquí. Los pibes siempre ganan. Vamos. ¡Ojo! ¡Qué buena! Una para el piso por el lado. Ha sido clave. ¡No! ¿A quién se han bajado? Se lo bajaron, se lo bajaron, se lo bajaron. No, lo van a rematar y van a revivir a la otra. No me lo puedo creer. Reviento. Lo remataron, eh. Cuidado, eh. No reviven a la otra. Eso es bueno. Me tiro. No. No hice mal. No hice muy mal. No hice muy mal. No hice muy mal, eh. No hice muy mal, bro. Me rematan, me rematan. Me va a hacer emotes, además. Ah, bueno. No hacen emotes. Son buena gente. Son buena gente, Krip. No hacen emotes. Vamos, chicos. Tres para dos, tío. De hecho, pueden revivirla. No sé por qué no la reviven. Axie está bajísimo de vida, eh. ¡Ojo! ¡Y se la va a sacar! No, si la mata. Si la mata. No. Tres para uno, loco. Tres para uno. Ojo que parecía que teníamos más nivel. Y están remontando, eh. ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! Dos para uno, eh. Alexito se está parando muy duro, eh. Alexito puede ganar el PvP solito, eh. Ojo, le viene por la derecha. Dos para uno. Vamos, Alexito. ¡Vamos, Alexito! ¡Que nos gana la partida el solo! ¡Nos gana la partida el solo! ¡Nos gana! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Dale! Ligeramente más daño nosotros. Pero fijaros que nosotros hemos tenido a Alexito. Que se ha parado muy duro. Y ellas no han tenido a Alexito. De hecho, Matu, fijaros que ha hecho muy poco daño en comparación, gente. Fijaros que ha hecho muy poquito daño una de ellas. ¿Quiénes son mejores? ¿Los chicos o las chicas? Pues, gente. Yo opino que... Es que normalmente la gente tiende a pensar que los hombres son mejores que las mujeres en videojuegos. Pero yo no lo pienso así. Simplemente, lo que pasa es que hay muchos más hombres que mujeres. Entonces, es mucho más fácil encontrarte a un hombre insano que a una mujer. Por pura estadística. Porque simplemente hay más hombres. Pero como ven, si encuentras a la gente adecuada. Aquí yo creo que me ha faltado un poco más de darle nivel al equipo de chicas. Porque una, le ha faltado hacer daño. Pero creo que ha estado bastante épico, gente. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Ha sido épico. ¡Ganamos! ¡Dale! Muchas gracias por ver el video. Pueden dejar su like. Seguirme en mi página. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!